Hola que tal, mi nombre es Gabriel Peso y hoy os vengo a hablar de esta nueva maravilla de Carry On, el nuevo controlador de 25 teclas. Sin duda, una de las novedades más útiles que incorpora este nuevo teclado es la incorporación de 8 pads, controladores MIDI con su dinámica, asignables para tareas de programación de baterías o elementos percusivos. Esto se incorpora a otros controladores, knobs, parámetros MIDI asignables que tenía ya su predecesor. Aquí tenemos los 8 pads asignables con su retroiluminación y su dinámica. Disponemos también de 4 knobs programables a cualquier tipo de efecto, layer, para tener a tiempo real mientras estás tocando la modulación que tú tengas asignada. Por ejemplo, aquí, en este sonido, tengo un cutoff. En este segundo knob asignable, por ejemplo, he puesto el volumen de una capa. En este tercer knob, lo que tengo asignado es, por ejemplo, el feedback de un delay. Aquí no lo tenemos y ahora lo abrimos. Y en el cuarto knob, he asignado una reverb mix a un sintetizador. Entonces, aquí lo tenemos puro. Y ahora lo abrimos. Otra de las novedades que tenemos en este carry-on es la posibilidad de jugar con el arpegiador incorporado que nos trae. Es muy fácil. Presionamos la tecla de arpegiador y con el tap tempo la velocidad que nosotros queramos. Luego, con la tecla Shift, seleccionamos la subdivisión que nos apetezca. Por ejemplo, tresillo de negra, corchea o semicorchea. 16. Vamos ahí, pulsamos. Otra de las novedades que incorpora este nuevo carry-on es la conexión vía MIDI Bluetooth con cualquiera de nuestros dispositivos. Bien sea una tableta o nuestro propio dispositivo, nuestro teléfono que usamos todos los días. Pues lo conectamos directamente con nuestra aplicación actual, la que estemos utilizando, por ejemplo, Cubasis. Y lo que hacemos es ir a Preferencias. Nos vamos a MIDI, a Host y aquí tenemos directamente conectado nuestro carry-on FC25. Y automáticamente, tocamos. Y ya está sonando. Con la tecla 0. Una auténtica maravilla. Y sin olvidarnos de las novedades que incorpora, como son el arpegiador, los ocho pads asignables con retroiluminación y los cuatro knobs con su asignabilidad MIDI también. Y también decir que cualquier tipo de parámetro o botoncito que tenemos aquí lo podemos asignar a una funcionalidad MIDI. Como habéis visto, se trata de un controlador muy completo, con una tecla con gran sensibilidad de 0 a 127 de tamaño completo. También la conexión MIDI vía USB-C o también vía Bluetooth. Y también con una batería de duración de hasta ocho horas. Música Música Gracias por ver el video.